Y váyanse acostumbrando a un estilo ultradefensivo en la selección mexicana. A Diego Coca le importa muy poco el espectáculo. Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este jueves. Bueno, pues jugó la selección y hay cosas que no entendimos. Sobre el negocio lo tenemos clarísimo, pero ¿para qué sirven estos dos partidos de preparación? Bueno, antes de jugar la Nations League, si vas a jugar la Nations League con otros jugadores a los que están jugando contra Guatemala o van a jugar contra Camerún. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Y váyanse acostumbrando a un estilo ultradefensivo en la selección mexicana. A Diego Coca le importa muy poco el espectáculo y ser ofensivo. Lo único que quiere Diego Coca son resultados. Así entiende el fútbol y así ha tenido éxito. Y es la apuesta de la federación. Que es muy exagerado decir que está en riesgo su futuro después del verano, sí. Pero a continuación les cuento por qué. Y es que suena muy exagerado el asunto de que el futuro de Diego Coca pasa por lo que sucede este verano. No le perdonarían a Coca perder con Estados Unidos en la Nations League y después no ganar la Copa de Oro. Puede ganar las dos y puede vivir tranquilo después de este verano. Pero me queda claro que con el estilo ultradefensivo que va a imponer Coca en la selección mexicana, los resultados serán lo único que importe. El estilo no tiene por qué importarle a nadie, según piensa Diego Coca. Coca llegó a la selección mexicana con otro presidente de federación distinto al que hay hoy. Coca llegó a la selección mexicana con otro director de selecciones al que había hoy. Estaba Jaime Ordiales y ahora está Duero y David. Tiene muchas cosas en contra de Diego Coca. Hay muchos dueños que no estuvieron de acuerdo en su designación. Así que si quiere continuar siendo el técnico de la selección mexicana, tendrá que entregar buenas cuentas de este verano con cosas que yo no entiendo. Si te consiguen dos amistosos moleros contra Guatemala y contra Camerún, ¿por qué no usas a los jugadores que estás preparando para enfrentar a los Estados Unidos? ¿Por qué unos jugadores para los amistosos, otros jugadores para Nations League y otros jugadores para Copa de Oro? ¿Qué está pasando? ¿Qué chiste tiene todo esto? Negocio, negocio, negocio y negocio. Así es, el eterno tema de la selección mexicana, que según dicen es la selección de todos para nada. Es un producto comercial de algunos que han lucrado con selección nacional desde hace muchísimos años. Así que, señor Coca, esté atento, porque si no gana lo que viene, lo va a pasar muy mal a partir del mes de agosto. Amigos de la autopsia, gracias, infinitas gracias por seguirme y por seguir creciendo en esta gran comunidad de nuestras redes sociales. Hoy hablamos de Diego Coca, Coca, el técnico de la selección nacional. Así pues, la selección, la que dicen que es de todos y que por supuesto que no es de todos. Es un producto particular la selección mexicana, lleno de intereses y como un negocio que parece nunca va a morir y nunca se va a acabar. Amigos de la autopsia, soy André Marín, fuerte abrazo y platicamos mañana. Amigos de la autopsia, soy André Marín, fuerte abrazo y platicamos mañana. Amigos de la autopsia, soy André Marín, fuerte abrazo y platicamos mañana.